Tantos años esta guerra, con desdén no ser cenar, al ministerio de violencia. Mis monedas no alimentan, tantos sueños fusilados, tantos jóvenes envenenados. Con cifras de defensores, de esta patria de traidores. Y vos venís a pedir la guerra, sentado al frente de la telenovela. Indiferencia y mentiras van y vienen, ellos quieren que seas un marioneta. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Esos héroes de la patria, los de la octava brigada. Cargados con sus medallas y con sus metrallas matan. A jóvenes, a campesinos, de mi tierra del Quindío. Ocultando nuestra historia, a sus falsos positivos. Ocultando nuestra historia, a los de la octava brigada. Indiferencia y mentiras van y vienen, ellos quieren que seas un marioneta. Ocultando nuestra historia, a los de la octava brigada. Ocultando nuestra historia, a los de la octava brigada. Fueron multiplicadas objetores de conciencia, fecundando resistencia.